no es culpar por culpar no es nada más fue el estado y fue el ejército y ya no esta frase que acabo de leer no la dijo enrique peña nieto no la dijo jesús murillo cara no la dijo tomás herón no la dijo el entonces secretario de la defensa nacional el general cienfuegos la dijo esta mañana un tipo que se ostenta como presidente de la república de este país es decir el día de hoy después de nueve años de estar lucrando políticamente con el caso ayotzinapa acepta finalmente que no fue el estado porque ahora el estado es él bueno él asume que él es el estado esto que nosotros estamos viendo este cierre de ciclo este terminar aceptando todo lo que peña nieto dijo a través de su entonces procurador de la verdad histórica termina haciendo lo mismo y termina evidenciando que este ha sido uno de los gobiernos más canallas que hemos tenido en la historia de este país un gobierno o un proyecto de gobierno que utilizó lo que para muchas familias fue una tragedia la desaparición de 43 estudiantes de ayotzinapa y que convirtieron en un tema político y que fue motivo de controversia y hay que recordar que la entonces senadora laida sansores se puso las fotos de los desaparecidos de estos 43 normalistas desaparecidos hasta en las nalgas literalmente se mandó a hacer un vestido con con cargo al senado de la república con las fotos de los estudiantes desaparecidos es decir son la peor escoria que le pudo haber tocado a este país pero eso esto de del cinismo y la desvergüenza no es algo que no conociéramos ya sabíamos que era el asunto es que hoy toda esa gente los los epigmenios y los este los atolinis y todos los que se desgarraron las vestiduras por el caso ayotzinapa y que condenaron a peña nieto en su momento y que condenaron a todo el mundo porque al ejército por el el crimen de ayotzinapa pues ahora resulta que lópez obrador acepta que todo fue como fue y además se avienta esta frase no es culpar por culpar no es nada más fue el estado y fue el ejército y ya no hay una ruptura fuerte ya con los padres de los estudiantes de ayotzinapa a quienes utilizó políticamente con quien jugueteó así como juguetearon también se acuerdan con el caso de los mineros de pasta de conchos que los iban a sacar este gobierno tiene palabra no tiene madre no tiene vergüenza no tiene nada pero ese no me parece que es el principal problema me parece que el principal problema es que estas mentiras esta dinamarca que vivimos hace cuatro años desde hace cuatro años dinamarca en méxico es dinamarca desde desde hace cuatro años cuando prometió y puso su nombre y me dejo de llamar andrés si no hay medicinas y a finales de este año no importa cuando lo sé cuando escuches esto vamos a estar como en dinamarca vamos a construir una gran farmacia vamos a refinar la gasolina el tren maya va a estar listo el aeropuerto va a todo esto todo este entramado de mentiras todo este entramado de promesas todo este entramado de de insensateces y estupideces que cuesta tanto y tanto y tanto y tanto dinero tirado a la basura lo quiere prolongar otros seis años ese es el verdadero problema las pensiones para adultos mayores implican 170 mil millones de pesos pensiones para adultos mayores al barril sin fondo que es pemex barril sin fondo le va a meter en 2024 170 mil millones de pesos si tú eres una persona adulta mayor podrías tener el doble de dinero el doble de dinero si este imbécil no fuera a tirar a la basura 170 mil millones de pesos en una empresa para estatal que lo único que ha hecho es perder y sabe que eso es lo que quiere hacer en el próximo sexenio a través de una persona subordinada a él Shane Baum quiere que sea su operadora mientras él maneja los hilos desde macuspana o de palenque o donde carajos esté y siga emperando esto al ritmo que vamos al ritmo que vamos estaremos cerca de los 200 mil muertos por violencia al concluir este sexenio 200 mil muertos por violencia y esa estrategia de abrazos no balazos de los criminales también son seres humanos del apapacho al crimen organizado del no pasa nada están exagerando eso es lo que quiere que continúe eso es justamente ese es el verdadero problema no estamos entre dos proyectos de país estamos ante un un proyecto de maximato y un proyecto de democracia de libertades lo que va a ocurrir en la próxima administración si eventualmente Xochitl Galvez llega a ser la candidata y la la candidata ganadora a la presidencia de la república lo que va a haber es libertades democracia respeto a las instituciones eso sí y los programas sociales que funcionen o que hagan funcionar van a continuar tienen que continuar porque en las circunstancias en las que van a dejar este país si tú les quitas las los programas sociales a las personas que hoy lo tienen se van a morir de hambre literalmente el asunto es que no están focalizadas es decir se les da a todos se les da a quien lo necesita y a quien no lo necesita y hoy justamente bueno lo ha dicho muchas veces el Coneval pero los programas sociales no están ayudando mayoritariamente a los pobres a la gente que lo necesita y eso es justamente contra lo que estamos batallando la falta de eficacia de este gobierno lo que quieren es perpetuar la insensatez y el ejemplo de hoy es es justamente eso es quizá una de las más grandes traiciones a sus propios compromisos a los que ellos hicieron los compromisos que ellos hicieron en su campaña y que trajeron arrastrando literalmente y no lo digo en sentido figurado cargaban ataúdes de los 43 este lucro político que hicieron de una desgracia para 43 familias hoy se están burlando de ellos y escupiéndoles en la cara Alejandro Encinas que está convertido en una botarga la secretaria de gobernación Luisa Alcalde que no tiene ni el menor sentido ni el menor sentido de humanidad eso es lo que quieren contra eso tenemos que ir que nos quede claro este país es nuestro este país no es propiedad de un autoritario no es propiedad de un megalómano este país es de todos en este país cabemos todos y eso justamente es lo que tenemos que defender nuestro derecho a vivir en libertad no acondicionarnos a vivir como ellos les dé la gana no un país de mentiras no un país de traiciones si fueron capaces de traicionar a quienes confiaron en ellos de esa manera imagínense de lo que son capaces con quienes no piensan como ellos o quienes no se subordinan a ellos hay que sacarlos del poder son gente altamente nociva y peligrosa es indispensable pensar en rescatar al país oigan nos vemos más tarde nos vemos más noche gracias por estar aquí siempre les mando un sincero abrazo saludos y les invito a que compartan este video a que se suscriban al canal estamos creciendo bastante bien a que le pongan like porque eso beneficia muchísimo al algoritmo y nos vemos nos vemos más tardecito gracias por todo siempre cuídense